La revolución no puede renunciar a que todos los hombres y mujeres honestos sean o no escritores o artistas marchen junto a ella. La revolución debe aspirar a que todo el que tenga duda se convierta en revolucionario. La revolución debe tratar de ganar para sus ideas a la mayor parte del pueblo. La revolución nunca debe renunciar a contar con la mayoría del pueblo, a contar no sólo con los revolucionarios, sino con todos los ciudadanos honestos, que aunque no sean revolucionarios, es decir, que no tengan una actitud revolucionaria ante la vida, estén con ellos. La revolución sólo debe renunciar a aquellos que sean incorregiblemente reaccionarios, que sean incorregiblemente contrarrevolucionarios. Y la revolución tiene que tener una política política para esa parte del pueblo. La revolución tiene que tener una actitud para esa parte de los intelectuales y de los escritores. La revolución tiene que comprender esa realidad. y por lo tanto debe actuar de manera que todo ese sector de los artistas y de los intelectuales que no sean genuinamente revolucionarios, encuentren que dentro de la revolución tienen un campo para trabajar y para crear. Y que su espíritu creador, aun cuando no sean escritores o artistas los revolucionarios, tienen oportunidades y tienen libertad para expresarse. Es decir, dentro de la revolución, esto significa que dentro de la revolución, todo contra la revolución nada contra la revolución nada porque la revolución tiene también sus derechos y el primer derecho de la revolución es el derecho a existir y frente al derecho de la revolución de ser y de existir nadie por cuanto la revolución comprende los intereses del pueblo por cuanto la revolución significa los intereses de la nación entera nadie puede alegar con razón un derecho contra ella creo que esto es bien claro cuáles son los derechos de los escritores y de los artistas revolucionarios o no revolucionarios dentro de la revolución todo contra la revolución ningún derecho arquitecto ¡Gracias! 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 Gracias.